Inician obras de mantenimiento en los panteones de la ciudad, en vísperas de la celebración del Día de Muertos, el próximo 1 y 2 de noviembre. El administrador del cementerio Campos del Recuerdo, Miguel Enrique Ucanaqué, dijo que se espera la llegada de más de 1.500 personas. Limpieza y mantenimiento para que esté presentable, lo que tiene que ser durante todo el año también. ¿Cuánta gente se espera que llegue en esos días, aproximadamente? Estamos hablando de cientos, miles, creo, porque mayormente es el día que la gente más se acuerda de sus familiares. El Panteón Campos del Recuerdo tiene más de 13.000 bóvedas, mientras que en el cementerio municipal se alojan unas 4.500 tumbas. Entre ambos, se estima la llegada de más de 3.000 personas durante la celebración de los fieles difuntos el próximo sábado 2 de noviembre. Aún resta una semana para esta celebración. Sin embargo, los preparativos para las ceremonias religiosas han sido concertadas y los horarios de apertura serán ampliados hasta entrada la noche. El día de festividad, que es el día 2, sí abarcamos un poquito más, pero los horarios normales son de 7 de la mañana hasta 5 de la tarde. ¿Se acostumbra a ser una misa también? Sí, exactamente. La misa será a las 4 de la tarde. Por tradición, en estos días, los familiares de los difuntos acostumbran pintar, adornar con flores, veladoras, juguetes o alguna bebida o comida para degustación de las ánimas. Sin embargo, aún hay bóvedas que se mantienen en el olvido. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.